alguien dijo por ahí en una ocasión la mejor publicidad es la que te hacen los clientes satisfechos siempre los pequeños detalles logran grandes resultados y hay diferentes tipos de marketing o de publicidad pero siempre la publicidad de boca en boca es la más efectiva siempre siempre y nunca pasa de moda hace algunos vídeos anteriores les conté acerca de un restaurante comida rápida que admiro que se llama chifle resulta que hace algún tiempo fui a hacer tarea cuando estaba estudiando la maestría y me senté en una mesa por ahí en la esquina para no molestar pedí una bebida y entonces estaba tomando algo y haciendo tarea cuando de pronto una empleada se acercó y me dio un cono de nieve gratis y por supuesto me sentí muy bien me quedé admirado por su gesto de amabilidad que tuvo rápidamente le mandé un mensaje a mis compañeros de clase aquí en chiquile tratan de maravilla imagínate 20 o 30 centavos que les costó el cono y tuvieron mi fidelidad y yo empecé a hacerles publicidad de hecho ya les hacía pero les seguía haciendo y les sigo haciendo publicidad pequeños detalles logran grandes resultados también hace muchos años yo manejaba un camión y me gustaba ir a cierta gasolinera a llenar mi tanque de diésel gastaba 60 o 70 dólares pero me gustaba ir a esa gasolinera en particular porque después de llenar mi tanque iba adentro del establecimiento agarraba un café y entonces iba a pagar cuando yo cuando el cliente cuando iba a pagarle al empleado me decía solamente págame el diésel el café es gratis así que con 20 y 30 centavos otra vez tenía mi lealtad y cuando iba a echar gas en esa área pues adivinen que iba especialmente a esa gasolinera de entre 5 o 10 gasolineras que había escogía precisamente esa porque me iban a dar un café gratis por 20 o 30 centavos hacían que yo gastara 60 o 70 dólares y contrastando esto en una ocasión fui a otra ciudad y también me estacioné en una gasolinera a poner gas diésel perdón y gasté otra vez 60 o 70 dólares y entré al establecimiento también esta vez iba a pagar y pedí un vaso desechable con hielos aquí en eeuu en cualquier restaurante que vayas te van a te pueden regalar un vaso desechable con hielos no hay ningún problema pero este empleado me dijo no no te puedo regalar un vaso se portó un poco grosero no te puedo regalar un vaso porque me regañan y le dije muy amablemente sabes que por 5 o 10 centavos que cuesta tu vaso perdiste a un cliente que estaba dispuesto a siempre que pasaba por aquí gastar 60 o 70 dólares de diésel solo para que te pongas a pensar otra vez pequeños detalles que marcan diferencias grandes así que alguien por ahí también dijo en una ocasión concretar una venta es muy importante tener la lealtad de tus clientes es vital así que con cualquier con pequeños detalles tú puedes tener la lealtad de tus clientes con pequeños regalitos puedes hacer que ellos gasten en tus productos y te refieran con otros clientes así que ten en cuenta eso no seas tacaño y trata bien a tus clientes para tener su libertad y que te traigan más clientes que dios te bendiga y que tengas un excelente día